Es Carlos Alessandro Ricalde Barosio, alias El Ricalde. Se ofrecían 500 mil pesos por su captura. Fue en el municipio de Lerma, donde luego de cinco años de buscarlo, fue detenido por elementos de las fuerzas mixtas. Ayer por la noche, en una plaza comercial del municipio de Lerma, dicha detención se logró gracias al seguimiento que teníamos de sus actividades desde hace varios días, mediante el cual se obtuvo información de que se vería en este lugar con una persona. Cabe resaltar que este sujeto opuso resistencia al aseguramiento. Sin embargo, la policía ministerial lo sometió y de inmediato fue trasladado hacia una de nuestras unidades para ser retirado de ese lugar. Al Ricalde se le relaciona como el líder de la banda que secuestró a Diego Fernández de Ceballos. Era buscado desde octubre del 2009, cuando fue destituido de la policía municipal de Huizquilucan por su presunta colaboración de haber dejado en libertad a cuatro sospechosos del asesinato de un joven comerciante en Lomas de Tecamachalco. Ricalde Barocio está señalado como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y homicidio. Además, también se investiga su probable participación en algunos secuestros, delitos que fueron cometidos en el Estado de México y otras entidades federativas. Mientras se realizan las declaraciones del detenido, el edificio central de la Procuraduría mexiquense se encuentra en resguarda por elementos del Ejército, Marina y las policías federal y estatal. Con información de Maricruz Rivera, Azteca Noticias.